imaginación muy ambiguo porque cualquier persona podría pensar simplemente por ejemplo en tu caso podría pensar simplemente lo que lo que has dicho que nadie por lo que sea aguantaría o que de repente eres moderna o algo yo que sé sabes a ver yo creo viniendo de una tribu donde dormimos en cabaña se pone piel de oso muy moderna bueno a ver viendo a mucha gente de por aquí moderna eres el baremo no está muy alto que me ponga mi cabeza de puma no me hagas eso que consigo una piel de zorro que vayamos a zona de nieve y que hacemos dos para hacernos en conjunto ayer cuando estábamos en el paseo me encontré unos zorros que estoy a punto de decirte escúchame eso para para un gorro sería la hostia pues nada ya tenemos cosas para hacer después de la celebración en teoría voy a estar yo en la puerta se tuvo cualquier problema que tenga recuerda al de rojo le preguntas a ver yo probablemente esté dentro de un rato y luego me salga no puedo estar entre tanta gente me agobio demasiado yo tampoco por eso le pedí a la marshal estar vigilando las zonas o sea me gustan las celebraciones pero cuando no cuando a lo mejor todo es tan con tanto misticismo sabes del no poder ver la cara de la gente me pone un poco tenso ya es que no sé en cosas así creo que es cuánto si se puede pasar una desgracia es cuando más puede pasar porque es como no te ve en cara no no sabe en que eres tú porque si me quito la máscara cualquiera puede saber quién soy pero con ella apuesta desgraciadamente yo creo que con mi acento ya van a saber quién soy así que yo haré lo posible por no hablar lo suficiente yo trataré de quitar mi acento lo más posible bastante que no te he escuchado hablar creo que sí capaz de serlo aunque no te queda mal en la zona y llueve sí eso te iba a decir yo sí creo que me acuerdo del primer día que llegué aquí no paro de llover vamos a algún sitio con techo si quieres vale a ver a mí lluvia no importar pero a que no sé qué tanto de la ropa lo digo más que nada por la ropa porque va como se moje del todo te va a pesar que flipas te va a pesar muchísimo ya va pesando un poquito por eso digo vamos a un sitio techado mejor no sé la taberna misma vale voy a acordar el primer día que llegar aquí yo subirme a tejado y observar desde lejos jajaja vale mejor nos quedamos por aquí mientras llode que si no a lo mejor igual tú y también ponerte un poco hasta arriba de agua sí y encima cualquier mancha de este chaleco no sale fácilmente y más cuando tiene que ver con con agua madre mía igual yo que tú comprobaría las armas porque se te han mojado un poquito también a ver si te van a romper por ahora están bien pero si se han quedado un poco de aquella manera jajaja bueno mientras no romper del todo estar bien mientras que me aguante hasta la noche a ver que si no yo dejarte arco eh lo tendré en cuenta lo tendré en cuenta sin flechas pero escúchame escúchame esto hace pipa yo les doy aprovecho el arco como si fuese un un estepar extrancular no pasa nada jajaja o a ver ser como palo cuando le das así fuerte que te yo creo que dar buen la pared si la verdad es que si en plan como una vara ¿sabes? da también también es buena y a muy malas a muy malas incluso puede ser un arma a distancia si consigues si si consigues mantenerlo lo máximo posible con el cordón jajaja a ver también ser como pues lanzarlo con como velocidad como jajaja ostia o también se puede hacer eso n ju Villa jajaja jajaja jaja jajaja jajaja oje Estamos hoy como nerviosos, ¿no? Está un poco nerviosos, ¿por qué? ¿Mi gorro, dónde está? Ahí en el suelo. ¿No lo ves? Ahí. Estaba un poco nervioso, como que, a ver, tranquilidad. Joder, qué tensión más extraña se generó de repente, ¿no? Joder. Pues nada, estamos muy agresivos hoy. Creo que vas a hacer bien tu trabajo. Sí, sí, algo me dice que sí, ¿eh? ¡No! ¡Pero por favor! ¿Esto qué es? ¿Un entrenamiento para por la noche? ¿Para saber cómo tengo que actuar? ¿O qué? Si quieres ayudarte, ¿eh? Nos vamos allí forras de poli y te ayudo. ¡Joder! Venga, vamos a desfogar. ¡Madre mía! ¡Joder, que tampoco pego tan fuerte! Eso sí, buen gorro el que tengo, ¿eh? No se me ha caído en ningún momento. Tú tenés pegado en cabeza. Sí, sí, creo que sí. Creo que me equivoqué detallado o algo, porque... ¡Date a tenerlo ahí pegado! Sí, sí, sí. Mira que me gustan poco los gorros. Pues quedarte bien. Gracias. Pero nada, el día de trabajo hoy por la tarde creo que no va a tener mucho que hacer, que digamos. ¡Ay, que me comodaba ya! Por estar mirando para ti. Pero... a ver, yo quizás no negar que si a ver típica cursilería de baile quizás voy a por tipazo real. Yo aviso. Mira que avisa no es traidora, ¿eh? Bueno. Bienvenidos, eh, pues. Voy a ir guardando arma porque no quiero estar entrenando y de repente sacar un revólver. Por favor, no. Ya es lo que me faltaba. Ya tuve un percance con un compañero que estábamos practicando tiro y no sé qué filigrana quiso hacer que me dio me dio un culatazo sin querer. Dejarte cao no, 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 no. Porque paró justo a tiempo. Suerte. Pero poco más y hubiese estado gracioso. Para mí no. A ver, claro. Para mí no. Cuando despertase de repente en la clínica el doctor preguntándome a mí mismo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me duele cabeza? ¿Por qué me duele? ¿Por qué siento como si me hubiesen dado una paliza? A ver, pues mi Rayit delante que es así como bastante ya no creo que es ser bien para lo que vamos a hacer. De todos modos a lo mejor aprovecho la tarde que va a estar más o menos tranquilo y y ya no no entré en servicio hasta hasta por la noche. ¿Sabes? Bueno. Está bien. Si también además creo que es lo que deberías hacer que te van a en cierta parte reclamar para que estés ahí pues creo que un descanso antes de esa matadera por la noche estaría correcto. por eso digo así que a lo mejor aprovecho oye ¿sabes lo que me parece una putada? Que no encaja bien la máscara con el gorro. ¡Ah, damn! Yo menos mal que usar venda porque a mí como que tapar un poco la cara pero... Mira, estoy simplemente por hacer la broma ya que vamos a ir prácticamente iguales ¿sabes? Si quieres te dejo una tengo varias son así telas que puedes ver pero te quita un poco la luz del sol. Por eso digo estoy por hacer exactamente lo mismo simplemente por por ya la casualidad que he salvado ¿sabes? Ya. Eso sí eres consciente de que la semana que viene vamos a ser el titular ¿no? Ya, me imagino lo tengo en cuenta me lo he pensado la verdad. ¡Ah, qué atropella! Vamos a ser el titular y como no lo seamos me voy hasta enfadar o sea diciendo joder macho Mientras sea titular bueno y no malo yo no me quejo Bueno, a ver va a ser igual de pasivo agresivo que siempre pero pues creo que aquí será un buen sitio para dejar las cosas aquí a la de farro la esta rara y que no se pierdan. De hecho creo que voy a aprovechar vale estamos aquí creo que voy a aprovechar voy a voy a cambiarme ¿sabes? ¿me prestas una una bendita de esas? ya ya para cambiarlo también toma vale vale perfecto si quieres te dejo hasta caballo si ya por joder te lo tomo en serio calma 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 de acuerdo vamos a hacer vamos a hacer un un roleito eso eso no no eso no lo he visto venir vale la posibilidad de que te lo roben no no existe lo he visto lo he visto si ¡Opa! ¿Dónde está la venda? Si estás por aquí en el directo ¿Dónde está la venda? ¿Dónde está la venda? ¿Es esta? ¿Dónde está la venda? 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 Mascarada. Espérate. Ah, fuck. No quería... ¿Cuánto dinero llevo? Si vamos a salir... Vamos a salir bien. Vamos a salir bien. Vamos a salir, vamos a salir bien, por favor. Oh, fuck. ¿Dónde está el de la pluma? Más la pluma. ¡Gracias!